Gastón Revol, bienvenido, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, amigo. Gracias por la invitación. No, un gustazo tenerte acá. Y yo me siento muy joven, por supuesto, todavía. Estoy jugando hasta hace... Semanas. Mes, mes y medio con chicos de 20 años, o sea que... Claro. Tan lejos no estoy. Claro. Para ellos eras el decano del grupo, el más veterano. El nono, sí, el nono. El nono. El abuelo. ¿Te decían el abuelo en serio? Sí. Sí, me dicen. Abuelo. En la vida personal, de 20 años a 37, casi 8, es una vida entera. Es una vida entera. Por ahí me río de que algunos, los más chicos, podrían ser mis hijos. Claro. Biológicamente, sí. ¿Hablando de eso o no? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces, sí. ¿Y vos los das? ¿Te pones en esa posición? Sí, sí, claro. Claro, trato de guiarlos y también de tomarlos, ¿no? Porque para mí también era un aprendizaje estar con chicos tan jóvenes que me mantuvieron joven a mí. También me mantuvieron actualizado con las cosas que uno va aprendiendo de ellos también, porque están en la vanguardia, ¿viste? De todos los cambios y demás. Así que se retroalimentaban. Se retroalimentaban. Sí, sí, a full. Pero al mismo tiempo sos un ejemplo para esos chicos, porque dicen, mira, si el viejo este puede, ¿cómo no vamos a poder nosotros? ¿O no? Y espero que sí, espero que sí, haberlos ido y creo que un poco sí iban viendo por ahí mi esfuerzo. Y si no, yo los miraba como diciendo, che, si yo estoy en esta, no te quejes, ¿viste? Si tenés 15 años menos que yo, dale, seguí, seguí conmigo que estamos en la lucha. Recién en la previa, mientras estábamos empezando el programa, te escuchamos, estabas cantando la canción del programa con tu hija. ¿Puede ser que hayamos escuchado eso recién? Un poquito, sí. Un poquito. ¿Podemos saludarla o no? Sí, puede. ¿Sí? Entre. Queremos una participación televisiva, presentánosla, Gastón. Muy bien. Muy bien. Hola. Fran, saludá, saludá. Hola, Fran. Hola, Fran. Hola. ¿Le saludá a los chicos? Hola, chicos. Le llaman la atención los reflectores, las luces, va para arriba. ¿Quién está acá esto? ¿Va a haber algo familiar acá con esto? Papá. ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? También está mamá. Mirá atrás, acá atrás, ¿quién están? Mirá. ¿Quién está ahí? Papá. Ah, morís, morís de amor. ¿O no? Por supuesto, sí. ¿Qué fue lo primero que dijo, papá o mamá? Ay, che, creo que papá. Es más fácil. Creo que papá. La papá. Mirá, papá. ¿Hazaste papá? Sí. ¿Viste, Fran? ¿Saludaste a todos acá? Le vamos a explicar a la gente que ahí hay otro tele, entonces ella mira para arriba y lo ve a su papá. Sí, papá. Sí, papá. Y lo ve en todas las pantallas que está lleno de fotos del padre. Está rodeada de pantallas. Y es que también debe haber, desde que nació, debe haber escuchado también papá, 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 desde la tribuna, ¿o no? Sí, no, y sobre todo hablamos por videollamadas, así que eso ya está acostumbrado. Claro, claro. En la casa de mis viejos, muchas veces, ahora está un poquito más grande, pero apenas empezó a hablar conmigo y a darse cuenta que hablaba conmigo por teléfono, agarraba cualquier teléfono. Yo no estaba, ¿no? Estaba de viaje y mi vieja me mandaba. Y hablaba con vos. Tu hija estaba hablando con vos. Hola, papá. Tenía charlas imaginarias. Sí, sí, sí. Es que el teléfono era la conexión con vos. Cualquier teléfono la llevaba a vos, claro. Sí, sí, o si no veía una cancha de pasto de cualquier deporte, de fútbol, de hockey, lo que sea. ¿Quién está ahí? Papá, estás jugando, papá. Siempre estaba papá. Y vos orabas al ver un video de ella creyendo que estaba hablando con vos, jugando a eso. Y más de una vez se me han caído lágrimas. Sí, sí, solo. Papá. ¿Estás jugando, papá? Sí, estoy jugando, papá. Mirá las cuantas fotos de papá. Está por todos lados. Esta última parte de mi carrera, con el nacimiento de ella, fue mucho más duro. Porque después, todos los otros años, como que me fui acostumbrando a ir y venir. Pero fue de nuevo, tener una enana así, vaya tranquila, Fran. ¿La motivación no cambia tan bien? Sin dudas. A ver, la motivación creo que sigue siendo un poco la misma. Cambia la mirada de las cosas, ¿no? Todos los que son padres creo que me van a entender, como que quizás antes era mucho más importante ganar un torneo, ganar un partido. De golpe, no es que haya dejado de serlo, sino como que, bueno, perdimos en la cancha. Hay otra referencia. Pero hay tantas cosas más importantes en la vida que, bueno, lástima. No se dio, hicimos lo mejor. ¿Y no se dio? Como que te dejas, sí, sí, como que te das cuenta, digamos, que lo realmente importante por ahí no está dentro de una cancha, dentro de una oficina, si tenés un laburo. Pensás mirar las cosas desde otro lugar, me parece, ¿no? Te encantaría que haga deporte igual. Sí, sí, seguramente va a ser. Creo que va a ser deporte, ya está mostrando mucha habilidad con el deporte. Porque se trepa a todos lados, patea con las dos, va con la pelota de fútbol y la va llevando con las dos piernas. Ay, modo papá, vos morimos de amor porque, obvio, por supuesto, así tiene que ser. Y en esto, ¿qué te imaginás que le vas a contar cuando sea grande de tu carrera? ¿Qué te gustaría contarle un día que te sientes a charlar con ella? Nada, a ver, básicamente creo que siempre pienso lo mismo, digamos más. A mí no me gusta tanto hablar de mí, de lo que yo logré como jugador y demás. Pero bueno, sí tratar de transmitirle más que los logros o lo que fui viviendo, todo el aprendizaje, digamos, que me dio el deporte. Y tratar de transmitirle mucho más eso, digamos. Pero sos regroso, ¿cómo no le vas a contar tus medallas, por ejemplo, tus campeonatos, tus historias? Ella los va a querer escuchar. Bueno, sí, sí, llegó el momento, sí. Sí, pero siempre creo que, a ver, o lo que siento que más me va a importar no es que vea a su papá jugador, sino a su papá persona que aprendió mucho del deporte y que ella pueda, digamos, hacer el mismo camino, sobre todo desde el lado humano, o desde el lado humano, de aprendizaje que cualquier deporte te da a cualquier nivel. Y los valores que vas juntando. Los valores, las amistades, creo que me gustaría, por lo menos, transmitirle mucho más de ese lado que contarle que ganamos medallas y demás. ¿No se la vas a dar para jugar a la medalla? Ya la uso para jugar. ¿Sí? ¿La tienen en un marco colgada? ¿Cómo la cuidan? No, no, no. La medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. La de los Juegos Olímpicos. ¿La tengo guardas en la caja? No, algún día tenemos que hacer una terapia de grupo entre Olímpicos, sí, porque Georgina Bardach tampoco sabía dónde estaba la medalla. Y el maligno no tenían claro qué iba a ser. Y el maligno la tenía de llávero, más o menos, la medalla. Sí, sí. Bueno, el maligno está en ese momento donde la llevan a todos lados y está bien que lo disfruta así. Después cuando pasa, no deja de ser algo increíble, ¿no? Pero también, yo con todas las cosas materiales, como que las veo como eso, como material que está ahí. Qué loco, porque vos sabés, me da la sensación como que somos todos los del resto, los de afuera, los que le damos mucho valor a eso. Y ustedes las que la conquistaron, disfrutaron tanto del proceso, ¿saben lo que sufrieron y lo que disfrutaron conseguirla? Que bueno, ya está, lo consiguieron. Ya está el rótulo. Y lo demás es un pedazo de metal que está ahí guardado, que sirve nada más para verificar un recuerdo. Es mucho más lo que te llevas en el alma, por decirlo de alguna manera, que en realidad esa... Ojo, la tengo ahí guardadita, no es que no me importa. Claro. Pero, nada, y el resto de las medallas que fuimos ganando con el equipo estos años, llegaba y se las daba mi hija y ella jugaba. Así que están repartidas por la casa. Y esta va para los amantes del rugby. Vos arrancaste y jugaste mucho tiempo rugby 15. En la tablada y también en los Pumas y después en el rugby 7. ¿Qué te generó ese cambio? Y terminaste siendo uno de los máximos exponentes y referentes del 7 en Argentina. ¿En cuál te sentiste más cómodo? ¿Qué le encontrás? ¿Cuál disfruté más? Sí. Siempre disfruté más del club. Ajá, de acá. Mirá. Es como que jugaba con otro, quizá con otra presión, en un ámbito donde es verdad que el 7 y el grupo también lo conocía mucho, pero jugar acá con... Es tu hábitat. Con mi gente siempre fue lo que más disfruté. Hace seis años que lo dejamos de hacer porque tuvimos que enfocarnos más en el 7. Pero la verdad que extraño un montón. Jugar acá, en mi club... Ganar un clásico, digamos, no tiene comparación. Es distinto. No digo que una cosa sea mejor que la otra, pero es distinto. Hablar que disfruté mucho también de toda mi carrera en el 7, pero siempre iba cargado con mucha... Con la presión que debe sentir cualquiera deportista de alto rendimiento. Muchas veces, es más, hablando con varios, en varios momentos, coincidimos en que hasta se llega a disfrutar más cuando terminan los partidos que todo el proceso, porque está la tensión que uno tiene y las ganas de cumplir y de hacer todo bien, que estás tan enfocado que recién cuando termina la competencia, el orgullo que te genera haber cumplido con tu parte es lo que más disfruta más que el durante, ¿no? Bueno, Gastón, te vamos a proponer un juego. Son muy de pensar las respuestas acá, la idea es que no, que te arrebato lo que te salga. Uy, qué chato eso de tiempo. Él dijo, no, no, te va a salir... Igual son re fáciles. No, no, son re fáciles. A ver. El primero es súper simple. ¿El golpe más duro que recibiste jugando? Contra Fiji, en Los Ángeles, me dieron un pase medio alto acá, y cuando estaba agarrando la pelota, me pareció un fiduano. Hicieron hasta un meme, un videíto, ¿viste? Ese que están los tipos llegando con un cajón. No. O sería el meme de la vida, yo. Ese fue uno de los más... El golpe del fiduano. ¡Qué seguro, chévere! Una canción, una sola para salir a la cancha. Un tema, una canción. Para la selección. De la Tile M. Ese... Ese manija. La recontra escuchamos para... Cada vez que llegamos a los estadios, ponen esa canción y se mueve el colectivo. La cumbia para la selección. Claro, la de la Tile M. Esa, esa. Estaba pensando que dentro de un tiempo nos va a decir, no, estoy cantando, no sé, Baby, Jack to Tune. Sí, sí. Dentro de poco vamos a estar con alguna de esas, vas a ver. Una habilidad oculta que tengas que no conozcamos. Ay, me encanta porque... Ay, me mato. Se miró por el costado así. ¿Qué sé hacer? Nada, soy muy observador, me parece. Ah, mirá. Mira, IP es necesario, ¿no? Que vos haces esta. Cambiar un pañal. ¿Qué es más duro? Cambiar un pañal a las 3 de la mañana o un tacle a un All Black. El pañal sin duda. Y casi no me ha tocado esa, así que nada. Y si tenés que elegir entre las dos, ¿qué elegís? Aunque sea difícil, no importa. El pañal. No. Me quedo con el pañal. ¿Que Belgrano salga campeón o que el club gane el clásico? Guau. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Esa, esa. Y campeón es ser campeón, es ser campeón. Belgrano. Ah, mirá, creí que me ibas a decir ganar el clásico. Pero ganar el clásico no es el campeón. Claro. Dice que son llamados de la tabla. Absoluta lógica. No, pero para. Siempre tiene revancha con el club. Si fuera que Belgrano salga campeón o que tabla, salga campeón ganando el clásico, como con esa. Ah, ahí está. La acomodaste. Tu primer sueño, en realidad, fue como la Fran recién entró acá con todas las luces del estudio. Tu primer sueño era hacer un gol en Belgrano, ¿o no? Todavía está latente, ¿eh? ¡Epa! Atención, Luifo. Si está proponiendo. Atento, Luifo, dime. ¿El fútbol de qué jugás? De lo que venga. Sí, a ver, hace mucho que no juego, pero el medio campo, a ver, ¿qué parecía la función que cumple en el rugby? Mirá. Volante. Mirá, mirá. Armador. Perdón, de afuera la mamá de Fran así como, no, basta, basta de competirnos y a loco. Gastón. Sí, le gusta, le gusta. Mejor comida después de un partido. ¿Califica un chori, por ejemplo? No, o es mucho. Milanesa napolitana con fideos con crema. ¡No! Es la comida de los dioses. Pesado, ¿eh? Fideos. Tranquilísimo. Pesado, te vas a dormir, pero... Claro. Escucha esta. Tu hija, pensemos, cuando sea grande. Acá está. Cae con un novio del tala. Mirá cómo te miras. ¿Qué hacemos? ¿Le cerrás la puerta en la cara? ¿Le haces un tacle? ¿O lo hipnotizás para que cambie de club? Capaz que lo hipnotizo a ese para que cambie de nobre. ¡Muy bueno! ¡Nos encantó! No, mentira, Fran, mentira. Hola, Fran. Hola de vuelta. Acaba de tomar la teta y volvió ahora llena y feliz. Sí, sí. Sonriente. Mimos de papá. ¿Seguimos, Fede? Un lugar para vivir. Uno solo. Córdoba. Muy bien. Te la dejamos picando. Ah, y esta creo que casi que la respondió. Si no te hubieras dedicado, primero te íbamos a preguntar al rugby, pero nos vas a decir fútbol. Si no te hubieras dedicado al deporte, ¿qué serías? Uf, qué difícil. No me veo en otra cosa, que no sé el deporte. Cantante, por ejemplo. Ahora que tengo que hacer algo en mi vida, no sé para dónde salir corriendo. Mirá. ¿Y entre qué te debatís? No, no, nada. Ahora estoy como naciendo de nuevo. Vas a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El año que viene decidirás. ¿Te ves como un profe, como un DT, como un entrenador? Sí, me veo cerca del deporte. Sí, ahí está. Cerca del deporte. No sé bien en qué función, pero seguramente. Te dicen el abuelo. Ya lo comentamos. ¿Con qué tipo de abuelo te identificás? Uno arrojando migas a las palomas en la plaza. Uno que se levanta a correr a las 5 de la mañana. Uno más, diríamos vulgarmente, pendeviejo, que vive de joda, va de asado en asado. Mira por el costado, a ver qué reacción hay. Te digo que sería un mix entre el que le gusta ir a los asados y el que se levanta temprano para entrenar. Eso todavía lo seguimos cumpliendo rajatabla. Pero los asados también me divierten. ¿Con qué periodicidad entrenas? No, te diría que... ¿Y ario? No, ya me acostumbré a que los miércoles se descansa, así que 4 veces por semana. Igual un montón. Y mala competencia en los fitness. Claro, porque recordemos, está retirado desde la selección, pero más es jugando un tiempo más. Quiero seguir jugando un tiempo más acá en Córdoba, sí. Sí, sí, me retiré solamente de la selección. ¿Para cuánto más te da? ¿Dos años? ¿Uno o dos años más? Y ojalá. ¿Cómo te da? Hoy te digo que me encantaría jugar este año lo que queda, el año que viene. Pero bueno, vamos a ir viendo, porque seguramente... El rugby es raro un caso de uno que sea a los 40. Sí, no es muy común. No, no es muy común. No es muy común. Claro. En el 7 hasta los 37, como jugué yo, es muy poco común. Hay muy pocos. En el 15 un poquito más, sí, sí. Voy a gustar, pero pasados los 38, 40 años, casi no vean. Salvo los primeros, los forwards sí son un poco más... Bueno, bueno, voy a ser un pionero en eso. Recién Ale te preguntaba sobre las medallas, las anécdotas y Fran. Y vos siempre tenés como una parte humana muy importante. De hecho, sos bueno para dar charlas, hiciste tu charla textos, todo eso. No sé si soy bueno, pero bueno, lo intento. Y tenés que definir qué te enseñó el deporte, desde lo humano. ¿Qué decís? Me enseñó... Podría hablar un montón. Porque enseñó muchas cosas, pero para resumir, creo que me enseñó que con trabajo, con humildad, con sacrificio, con paciencia, se logran cosas que parecen imposibles. Como fue nuestra realidad estos últimos años. Nosotros practicamos un deporte del cual Argentina no es potencia en el mundo. En el rugby. Y nuestro equipo logró posicionarse entre los mejores equipos del mundo a base de trabajo, de paciencia, de... Sacrificio. De sacrificio, de aguantar muchos años de situaciones muy difíciles. Y siempre creyendo que el camino era el correcto. Y creo que logramos muchas cosas, muchos buenos resultados. Y eso fue, creo que, la enseñanza principal que me dejó, ¿no? Pero siempre hablan de tu papel ahí. Ay, perdón. No, no. Siempre hablan de tu papel y de tu rol como motivador también dentro del grupo para lograr esas cosas, para confiar en el proceso. ¿Qué sentís que fue el click en el grupo también, como para decir, che, confiemos en esto, vamos y logremos lo imposible? Bueno, de hecho, el click creo que lo hicieron los más jóvenes. Ah, mirá. Con su voto de confianza, con su mentalidad ganadora. Yo venía de un equipo que se sacrificaba mucho, pero al que nunca le alcanzaba, digamos, para poder ganar. Siempre estábamos, hacíamos buenos papeles todos, pero nos quedábamos en semifinales, nos quedábamos... Festejábamos mucho los quintos puestos. Entonces, a mí me costaba creer que nuestro equipo podía ser campeón. Que nuestro equipo podía ser el mejor del mundo. Bueno, la última generación de chicos, los más jóvenes, vinieron con esa mentalidad ganadora, que creo que fue lo que nos faltaba para terminar de confirmar todo el trabajo que veníamos a hacer. ¿Vos sabés que por lo que estás diciendo, siento que Messi iba a haber sentido lo mismo? Viste que venía, te acuerdas que venía Messi, Copa América, Mundiales, finales, 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 y de repente, cuando hubo el cambio generacional, pero él se mantuvo, pudieron ganar Mundiales, Copa América y todo. Puede ser, puede ser que haya pasado algo parecido en la selección argentina, porque sí, se da el caso de que había pocos de los históricos con una generación nueva que vino con esa energía, con otra cabeza, con otras ideas. Y creo que de nuestro lado fue muy sabio escucharlo, darle lugar y tratar de, entre todos, generar la mejor combinación posible para explotar como equipo. ¿Qué onda cuando te juntás con los chicos, por ejemplo, te ponían la camiseta de tablada y salían a jugar el torneo cordobés, y te juntás, enfrentás a la Atlética, a Palermo Bajo, ¿qué onda? ¿Hay alguno por ahí si me lo quiero cruzar? ¡Mirá que te como! ¿O sentís ese respeto del resto? No, mirá, llegué el martes, o sea que no sé con quién me voy a encontrar, tengo ganas del sábado ya jugar, estoy viendo si podemos acomodar el pase, papeles y aptos médicos y esas cosas para estar habilitado y tratar de jugar el sábado y bueno, veré con qué me encuentro. Espero que sea con buena onda, ¿no? Chicos, eh. Cuídenlo. Cuídenlo el viejo que está grande, está grande ya, ¿viste? No, pero muchos te deben mirar con admiración, me imagino también. Sí, ojalá que sea con buena onda, más que nada, después, que no sea con ánimo de venir a... A marcarte la cancha. Claro, golpearme, sí. Tranquilo, ¿viste qué? Vamos un poco. ¿La Fran se engancha con los partidos? ¿Le presta atención incontinuado al juego? Sí, sí, bastante. Como le decía recién, esa vez en una cancha con pasto y ya... Te asocia, dice papá. No, digo, por ahí puede llegar a sufrir una situación de así, como el rugby es un deporte duro, más grande puede llegar a sentir, a vivir con preocupación, un choque. Ah, sí, pero no sé si se da cuenta, me parece que no tanto, o sea, la experiencia que tengo yo es de ir a ver Tablada con ella y desde afuera ella ve y por ahí lo vemos a mi hermano que juega en Tablada y ella lo reconoce y le grita, Mateo, 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 te saluda, pero... Que te asocia tanto con el pasto también te podés dedicar a la jardinería ahora. Podría, ¿no? Listo. ¿Con quién está hablando la Fran? Al pato de casa le viene bárbaro, le vendría bárbaro. ¿Qué pasa Fran, con quién hablas? Con papá. Por supuesto. ¿Qué dice papá? Hola papá. Hola. Qué divino. Bueno.